Bueno, esta canción que voy a cantar ahora va dedicada a Graciela Di Gloria. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y luego sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso o el matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fugirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí, si yo he abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo, con el orgullo el mío, es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti